Me tienes alerta No te hagas la angelita, no te mientas Pa' calentarme, tú eres experta Tú sabes lo que se comenta Que te ves mucho más rica sola Hola Y el bastadero te descontrola Hola Le hablo suciería y se muerde toda, toda Ese totito está pidiendo castig Llega al lado y te lo voy a partir Tú no quieres rosa, bebé Quieres que te meta y que te toque a la vez Una nota fina pa' olvidarse de él Oye, vampira, quieres que te clave La sujita y que te la empatúa Ey, eso es easy, bebecita, eso es fácil Retire diez miles pa' chingarte en modo classic Pa' que tú te mayas lo que pa' que tú te desacate No hay un plan B pero me pide Kiki Nati, bebé Esa teta la mandaste a hacer a Cali Fumamos salsa pa' chingar y pa' bajar Me pide like y deja a toda esa gente caerle pa' la di Es que te ves mucho más rica sola Hola Y el bastadero te descontrola Hola Le hablo suciería y se muerde toda, toda Ese tortito está pidiendo que a ti Llega la la di y te lo voy a partir Ah, 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 yeah Yeah Y ahorita te me creciste Desde el día en que te dejaste Lo botaste y te levaste, bebé Otra liga estás en otro nivel Yeah, te roba los antes Encuentro pa' que te deparaste Cuántas veces va a venirte, bebé Y cuántas veces vas a dejar para la próxima vez Yeah, yeah Yeah F-E-L-I-O La industria y nunca Yeah Dime los ciegos Oye, pero mami Sigo loqui, biche Sigo loqui